Hola que tal, nosotros somos Los Primos de Juárez, compadre, este día vámonos ahí con un corridote que toda la gente conoce, compartan el video y pónganle ahí su me encanta, esto se llama El Afro, con Los Primos de Juárez, chile compadre. Y así son Los Primos de Juárez, chile compadre. Una bolsa de perico, dos otros de motes, lo que lo distingue, un amor largo, cuidado, cabello, lizado y ojos colorados. El corrido que yo canto no es para un mafioso, es para un marihuanón, un master bus, su favorita, piste, armo, canita, es un cuadro lavado. Proca en simón, si una pipa, un papel en tortilla, también a rolar, anda arriba, su estilo lo que le fascina es andar marihuan. Desde que tenía quince años se subió un avión, y aún no se ha bajado, anda arriba, su estilo nunca lo confundan, le dicen El Afro. Pécnica cronix activa, no se va, dejan del estrés de apegar, hasta el bus, pa' andar al tiro, si ya está cansado, un toque de la Jairo. Un toque con mis hermanos, una rata, un rapano, un chullito, un rapado, andar con todos, contentos y los quemados, pero es un pecado. Y desde Ciudad Juana, Chihuahua, Chihuahua, los primos de Juana, Chihuahua. No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes a un amigo si quieres un toque aquí caigo y quemamos No me fijo en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y loqueando Sacándomo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya tomo marihuana, ya no sé lo que hago Muchisto ya viene, llegando, trae cucha en su mano, mejor lo esperamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera que ando Y dejo algo al morrego los fans que yo tengo, me llaman el afro Y así son los papales Y recuerden que nosotros somos los primos de Juárez, compartan este video Seguro que sí con bares y arriba Ciudad Juárez